Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo internacional 2.0, vamos a hablar el día de hoy acerca de Perú, si señoras y señores, hoy nos vamos a situar en Perú y vamos a hablar de lo que publicó un artículo el Washington Post sobre la situación trágica y decadente de Perú, tras el triunfo de este izquierdista en ese país. Vamos a empezar diciendo que desde el año 2014, un millón de venezolanos han huido de Venezuela a Perú, buscando refugio de la violencia, de la pobreza, de la dictadura izquierdista respaldada por Cuba que regenta el país de manera usurpadora. Pero tras las elecciones presidenciales peruanas del 6 de junio, al menos algunos de ellos deben estar pensando que saltaron de la sartén directo al fuego. Pedro Castillo, quien hizo su campaña en una plataforma de extrema izquierda, parece haber ganado por 48 mil votos, de los más de 17 millones emitidos. Su oponente, Keiko Fujimori, está impugnando el resultado, pero dado también su historial de presunta corrupción y su vinculación con el régimen represivo de su padre, un expresidente que está en prisión cumpliendo una condena de 25 años por violación de derechos humanos, una victoria de ella no sería muy esperanzadora, incluso si fuera previsible. Salí de Venezuela porque nuestro país ha sido destruido, dijo a la agencia de noticias Reuters, una mujer que llegó a Lima hace dos años. Es muy triste lo que pasó en estas elecciones, nosotros ya pasamos por esto. En Venezuela la democracia se quebró estripitosamente hace años, en Nicaragua el presidente Daniel Ortega está realizando una redada brutal y súbita de sus últimos oponentes. Perú tiene una historia relativamente glacial de decadencia democrática en América Latina. Los escandalosos sobornos, las intrigas entre facciones, han generado cargos penales contra cuatro presidentes recientes. El año pasado, tres personas diferentes ocuparon la presidencia en una misma semana. Sin embargo, la crisis de Perú podría llegar a ser más desalentadura, porque hasta hace poco el país destacaba como una historia de éxito económico y social, el anti-Venezuela de América Latina. El modelo de economía social de mercado de Perú, que fue adoptado en su constitución en 1993, generó una mayor igualdad junto con un rápido crecimiento y fue impulsado por las ventas de minerales a China, a un acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos. En el último cuarto del siglo, el ingreso per cápita real de Perú casi se ha triplicado. Su índice de pobreza ha caído de más de la mitad de la población a una quinta parte, y su índice de Gini en medida de distribución de ingresos es una actualidad, uno de los mejores de América Latina. El 93% de los peruanos en condición de pobreza tuvieron acceso a la electricidad en su hogar durante todo el año 2020, un incremento en comparación con el 63% en el 2009, mientras que el acceso al agua creció del del 44% al 77% según datos compilados por los economistas Ian Vázquez y Iván Alonso. Detrás de estas cifras hay millones de vidas mejoradas y de hechos salvadas. Fue un cambio verdaderamente alentador para un país que casi colapsó a principio de la década de 1990 debido a la hiperinflación, al terror ismaoísta y a la represión militar que sacudió América Latina. Luego vino el bichino que le ha quitado la vida a 188 mil peruanos, lo que ha resultado en una tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. La economía peruana, dependiente de las exportaciones y el turismo, se contrajo el 11% en el 2020, hundiendo de nuevo a 2 millones de personas en la pobreza. Este conjunto de errores y no los logros pasados fue lo que estuvo en la mente de los votantes peruanos en el 2021. Cualquier gobierno hubiera luchado por lidiar con esta situación, pero el de Perú no desarrolló un sistema de salud público sólido durante los años buenos. En fracaso, un fracaso que los peruanos relacionaron con la corrupción crónica. La rabia es un sentimiento poderoso. El bichino la detonó en todo el país, afirma Alonso. A pesar del éxito del modelo económico peruano, no se formó ningún partido político de base amplia para defenderlo. Los políticos de carrera, en cambio, fragmentaron varias organizaciones. Castillo lanzó su candidatura en un nuevo partido, cuyo secretario general es un médico que fue formado en Cuba, un abierto defensor del marxismo-ledinismo. Sin embargo, el candidato en sí, un líder sindical de maestros de una remota aldea andina, se presentó como un hombre humilde, de voz suave, lo que contrastó de manera especial con los políticos de Lima, que abarrotaron la primera ronda de 18 candidatos en las elecciones en abril. El presidente en funciones, un encargado designado por el Congreso, no se postuló para el cargo. Los ataques frívolos, pero sinceros, de Castillo contra el libre mercado, contra las compañías mineras extranjeras, lo hicieron ganar el 19% de los votos, suficientes para calificar a la segunda vuelta del 6 de junio contra Fujimori, quien obtuvo el 13%. Y así fue como el fragmentado sistema de elecciones presidenciales directas del Perú, le ofreció a los votantes la posibilidad de elegir entre los dos candidatos que el público percibía de forma menos favorable según las encuestas. Haciendo campaña con un sombrero de paja amarillo, Castillo se terminó beneficiando de la versión peruana de la división republicana demócrata de los Estados Unidos. Una brecha cultural profunda y de vieja data entre las zonas rurales montañosas andinas, pobladas en gran medida por miembros de etnias indígenas, y la capital cosmopolita Lima, la ciudad que alberga a un tercio de la población del país, se inclinó fuertemente por Fujimori, mientras que las grandes mayorías rurales apoyaron a Castillo. Como muchos otros eventos en la política global de hoy, incluyendo los de Estados Unidos, las elecciones de Perú podrían haber estado abiertamente disputadas en temas legislativos, pero se decidieron en realidad por asuntos de cultura e identidad. Esto podría traducirse en que Castillo no tenga la autoridad necesaria para sus ideas más radicales, entre las que se incline una asamblea constituyente, similar a la de Venezuela, para reescribir la constitución. Muchos peruanos parecen tener la esperanza de que Castillo le preste atención a los asesores moderados, o sea controlado por el Congreso, que está bajo el dominio de la oposición. Hasta ahora, el enfrentamiento post electoral ha sido afortunadamente pacífico, quizás porque ni siquiera quienes votaron por Castillo o Fujimori les agradan lo suficiente como para luchar por ellos. Estados Unidos debe hacer todo lo posible, comenzando con generosos suministros en dosis de vacunas contra el y chino, para acelerar la recuperación del Perú y para apoyar a sus demócratas. Una Venezuela es suficiente. Así termina el escrito publicado en el Washington Post, bajo el título Opinión Perú, la trágica decadencia de una historia de éxito en América Latina. Cuando vemos a este ganador en Perú, al señor, el profesor Castillo, uno como docente aspira y desea que obviamente lo haga bien, porque el docente por naturaleza tiene vocación de servicio. Alguien que se hace docente es porque desea servir, ayudar, ayudar a otro. En una ocasión les hablé a ustedes de lo difícil que era poner sobre la palestra dos puntos de vista. Primero el de una persona que en estos momentos es un enigma, no se sabe en sí qué va a ser. No tiene una vida política trascendente, salió de la nada. Por otro lado tenemos a una mujer acusada de corrupción, cuyo padre fue corrupto, un derechista, ultraderechista, pero que lamentablemente la embarró. Ella trae un pasado que arrastra, el otro no. El peligro es que se vengan a suscitar cambios, como pasó en Venezuela con la llegada del Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez, y que vaya metiéndose poco a poco, poco a poco haciendo cambios que la gente no pueda percibir y que al final no pueda controlar y entonces Perú termine convirtiéndose en la propia Venezuela. O sea que en los años subsiguientes veríamos a peruanos nuevamente saliendo del Perú a buscar refugio y a hacer lo que hoy tanto hacen los venezolanos en su tierra y que razón por la cual este país se ha vuelto xenófobo y bueno, que le toque una pastillita de la misma dosis no es el deseo que quisiéramos para este país pero la vida trae a veces incertidumbre y sorpresas esperamos de verdad que el profesor Castillo la haga bien y que el pueblo peruano sea inteligente para poder detectar cualquier intención por sacarlos del sitio ese es mi deseo que la gente esté pilas y en la jugada para poder evitar cualquier tipo de manejo de la política en favor del socialismo izquierdista que destruye todo país, todo lo que toca hasta aquí les dejo la información como siempre bienvenidos a este canal internacional de noticias me gustaría saber, que dejes tu opinión en la caja de comentarios que piensas de la situación de lo ocurrido en Perú tú votaste si eres peruano, votaste por quien votaste si te gustaría comentarlo, por qué lo hiciste para nosotros tener una óptica de la forma en que tú ves a este país hermano Perú bien, hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas te recomiendo visitarme en dos páginas web filosofos777.com y enfoqueglobaltv.com mil bendiciones para ti y para todos los tuyos y para todos los tuyos primero en los páginas web es un par de los tuyos es un par de los tuyos que te da la información cuando todo el tuyos me gusta que te pido Gracias.